Y bueno, pues otro encuentro sin duda importante, Melgar ante Sport Huancayo. Un partidazo sin duda, pues, ¿no? Melgar sigue invicto, sigue sin perder, pero tampoco ganó, porque quedaron, pues, empataron uno a uno, pero en un gran partido. En Arequipa, Melgar dirigido por Carlos Manta, pese a jugar como local, no pudo superar al Sport Huancayo. En un partido bastante animado, el cuadro visitante tuvo las ocasiones más claras de gol, en el primer tiempo a través de Santa Cruz. Sin embargo, fue en la segunda mitad que los dirigidos por Rafa Castillo sorprendieron a Melgar. Un centro de Sotil es empalmado de cabeza por César Ortiz a los 49 minutos para vencer a Rodrigo. Tras el gol, los dirigidos por Castillo asentaron su superioridad. Pero a los 82, Pereira, desde la banda, saca un centro que Carlos Pérez, que había ingresado a mitad del complemento, conectó de cabeza para marcar la parida. Luego del gol, los vistianos encerraron en sus últimas posiciones al rival, pero no tuvo nuevas opciones de marcar. Los arequipeños tienen seis empates en nueve partidos. Agradecimiento a los amigos de TV Mundo, arequipas Juan Pablo Olivares por el envío de este partido, que como lo dijo Chichi Casanova, quedó empatado y Melgar, que tal serie de empates tiene, ¿no? Pero cualquiera pudo ganar, Mariano. Estuvo bien pareja la cosa. Yo creo que con ese guancayo. El sport guancayo le hizo bastante lucha a Melgar, ¿ah? No fue nada fácil para Melgar. Ese equipito de guancayo es bien armadito y le puede dar más de un dolor de cabeza al resto de equipos en el torneo. Eso me gusta, Mariano. Eso me encanta, porque le pone más ají, pimienta y todos los ingredientes necesarios para que este campeonato local sea cada vez mejor, cada vez más espectacular.